Muy bien, voy a compartir con usted una fórmula que me encanta, que siempre he compartido en las charlas que realizo. Es una fórmula de Vitor Cooper, del valor de la persona. Que él nos dice que el valor de la persona está, el valor de la persona está compuesto por estos elementos. Por el conjunto de los conocimientos de las personas, más las habilidades de las personas. Y que todo esto se multiplica por un factor clave hoy día, señores. La A de altitud, señores, imagínense. Imagínense, si yo reemplazo esto matemáticamente, ¿qué va a ocurrir? A ver, una persona es igual, de una escala de 5, tenemos una persona que tiene mucho conocimiento. Uno de 5 tiene 5. Una habilidad sabe hacer las cosas, sabe resolver de repente algunas cosas. También tiene 5, es 5. Pero una altitud se aplazó, una altitud tiene 0. Porque es una persona conflictiva, que no sabe comunicarse, que no sabe relacionarse, que trata mal a los demás. Entonces, 0. Imagínense, matemáticamente, acá tendríamos 10. Acá tendríamos 10. Y cualquier número multiplicado por 0, nos da 0. Entonces, quiero llegar a lo siguiente. Qué importante es la altitud en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Qué importante es la altitud. De nada sirven tantos cursos, tantas charlas, tantos títulos. De nada sirve acumular tantas habilidades si no tenemos una buena altitud, señores. Hoy día el mundo necesita de gente capaz de comunicarse. Hoy día el mundo necesita líderes de verdad. En empresas públicas y privadas, en instituciones educativas, necesitamos, señores, personas con cualidades. Necesitamos calidad, señores. Entonces, quería compartir con esta fórmula, que me parece fantástica y que no me canso de compartirlo, señores. De todo lo que llevamos puesto, lo más importante es nuestra altitud, señores. Muchas gracias.